me fui a pintar el pelo, la verdad no me gustó como yo lo quería, no quedó como yo lo quería perdón, no me gusta mucho como se ve, pareciera que me aplicaron un tinte así literal en todo el pelo y no tiene sus luces así, o sea si tiene como que estos mechoncitos pero son de dicha, de dicha se ven, me pica estas cejas como me dicen las cejas la semana pasada si están discoscarando todavía falta que se curen mis friegas pero me pican pero no se las rasquen, si se las hacen no se las pueden rascar así en la cámara se ve un poquito amarillo el pelo pero en persona se ve como verde bueno yo lo veo verde y le enseñé a mis hijos y también se ve verde y me lo corté le enseñé como quería el pelo o más o menos porque ni yo sabía como lo quería la verdad y no me gustó tampoco el corte de pelo no me gustó se ve todo, no sé se ve feo, se ve como el bolotón no me gusta, ni me gustó el pelo ni me gustó el tinte, me dan ganas de cortármelo no lo quiero cortar, también cortármelo así chiquito volarme como todo esto hasta aquí o por lo menos algo, no sé, no sé ya voy a ver si me lo corto, yo aquí en la casa porque cuando me lo he pintado en la casa la verdad que me ha gustado mucho más como me ha quedado como me quedo ahorita pero eso me pasa yo, esta era la burra que quería irme a pintar el pelo y ahí están los resultados y por ir a a un lugar así de casa mejor me hubiera ido a un salón, tal vez ahí me lo hubieran dejado como yo quería ay está todo tostado, se siente todo tostado mi pelo no me gusta, no me gusta toda mi vida me lo había querido pintar y hoy que me lo pinté no me gusta o sea pintármelo así que me lo pinté alguien según profesional no me gusta así que sí, vamos a ver si me lo corto lo voy a pensar me lo puedo cortar como por aquí, unos cuatro dedos tal vez eso me ayude un poco a quitar todo esto feo porque cuando, cuando me, si me hago el, como un gancho y que queda así no y ahí, y me queda este pedacito aquí así, se ve verde bueno mis hijos parecían, me dijeron que parecía como que, como que ya estoy vieja ahí y tengo el pelo todo lleno de canas, así dice que se miran como que tengo el pelo lleno de canas eh, me voy a cortar, me voy a cortar el pelo, no me gusta, se ve horrible vamos a ver, vamos a ver que tanto me corto tan siquiera el corte de pelo que me hubiera, que me hubiera gustado pero ni eso me gustó ¿saben que se ve como verde? ni distally ni esta recto, miren ni ni jajaja o será que es el corte del pelo o será que así yace el corte de pelo no le daba Federation ¿Cuánto me corto? ¿Qué queda aquí? Vamos a ver qué tal Me da ganas de cortarme un poquito más Se ve muy chachajeada Me lo voy a cortar un poquito más Me cortaré esto Ok, me corté Ya, estos son dos dedos Me corté como cuatro dedos Como cinco dedos Este es el que me corté Y el que me corté Me corté como cinco dedos Ahorita A cómo me lo cortan Porque hace años Sí me lo Me lo mandé a cortar Y no me gustó Como me lo dejaron Así que De ahí empecé a cortármelo yo solita Y honestamente Me gusta más Me gusta más Cómo me queda Cuando me lo corto yo Bueno, lo pego Quiero limpiar de aquí Dejé extremadamente demasiado De pelo Peno Va a ser me gusta Bien Lo pego No te asofir Ya, lo pego No te asofir Lo pego Me adapte No te asofir Lo pego Ya, lo pego